Y se largó nomás la picadita, gracias, hostil tala, tradicional, tradicionalista por excelencia En la apertura estamos desde la calendelaria, salta la linda Un saludito muy grande para Trancas, Tala, Jardín, Rearte, los muchachos del Espinal, Potredillo Los Ausi, Torino, Guachipas Un saludito en especial para la tía Dora de Torino